Canta noche, sueño contigo, contigo, sé que aún existe amor. Amor, siempre en la distancia podremos amarnos, vives en mi sueño, amor. Amor, tuyo, eterna pasión, siempre habrá la esperanza, amor. Amor, si ves en donde tú estés, yo te llevo en el alma, mi alma te seguirá. Amor, el amor nos llega y nunca nos dejan y sigue siendo luz en mi ser. No podré olvidarte, dejarte, amarte, siempre extrañarte tu querer.